Miles de fans denunciaron que les fue negado el acceso al concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca porque sus boletos habían sido utilizados por otra persona o sus entradas habían sido canceladas, lo que ocasionó un caos en el recinto y retrasó el inicio del evento. En la presentación del día siguiente, Profeco y Ticketmaster desplegaron un operativo a las afueras de la Azteca para verificar que las personas que habían comprado sus boletos en las plataformas oficiales pudieran entrar al concierto. Como cada año, millones de fieles comienzan a llegar a la Ciudad de México para las celebraciones del 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe. Por ello, la Profeco puso en marcha un operativo para que los comerciantes de la zona no cometan abusos o fraudes contra los peregrinos e instaló módulos de orientación en lenguas originarias. La mañana de este domingo se registró un sismo con 6 grados de magnitud con epicentro en Tecpan, Guerrero, el cual se percibió también en Morelos y, por supuesto, la Ciudad de México. Afortunadamente, las autoridades no reportaron daños ni pérdidas que lamentar. Esta semana concluyeron los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 y las semifinales se disputarán los próximos martes 13 y miércoles 14 de diciembre, en donde Argentina enfrentará a Croacia y Francia a Marruecos, respectivamente. Está previsto que los equipos ganadores se enfrenten en la final de la Copa del Mundo el próximo domingo, 18 de diciembre. Yo soy Ale Díaz de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.